Caravaggio, Michelangelo Merisi, pintor italiano. Trabajó para el manierista Giuseppe Cesari, el caballero de Arpino. Su obra se caracteriza por el uso dramático de la luz y el tenebrismo. Admiró a los pintores renacentistas, sobre todo a Miguel Ángel. Paralelamente a su turbulenta vida recibió un gran apoyo por parte de los intelectuales de la época, como su mecenas el cardenal Francesco del Monte. Caravaggio, la cena de Emmaus. Esta obra de juventud de Caravaggio fue realizada para la casa de Siriaco Matei, en Roma. Existe una segunda versión de la obra, pintada cinco años después, que se encuentra en la Pinacoteca de Brera. El cuadro narra la escena en que Jesús, tras haber resucitado, encuentra a dos de sus discípulos mientras se dirigía a Emmaus. Y durante la cena, en el momento de bendecir la mesa, los hombres lo reconocen. Los alimentos tienen un claro contenido simbólico. De este modo, el pan y la jarra de vino, hacen referencia a la Eucaristía, y dentro del cesto de frutas, la manzana correspondería al pecado original y la granada a la pasión. Detalles como la colocación del cesto de frutas en el canto de la mesa, a punto de caer, y la disposición de los brazos estirados de Pedro, parecen invitar al espectador a acceder a la obra. Sorprende el gran realismo de toda la escena, potenciado por una luz intensa que genera grandes contrastes lumínicos en lugar de degradados. La luz, por otro lado, aporta una atmósfera brillante y nítida, que ilumina los rostros de los personajes, que lejos de la idealización, se muestran cercanos y cotidianos, con la intención de humanizar el contenido sagrado. Notas 1. Caravaggio creía en la propia naturaleza como modelo para la creación artística. El magnífico bodegón que se encuentra sobre la mesa podría tratarse de una obra aislada. De hecho, Caravaggio anticipó este tipo de naturalezas muertas como un género independiente, que con el tiempo obtendría gran popularidad. 2. Los discípulos de Cristo son los únicos capaces de reconocerlo por su gesto de bendición de los alimentos. Por ello, el mesonero no se descubre la cabeza. La expresión del hombre que lo reconoce es inquietante y contrasta con la serenidad del rostro de Jesús que parece irradiar luz.